Hoy presentamos una nueva entrega de la sección In and Out en la que nos dedicamos a comentar las tendencias más destacadas en la televisión y si en la anterior entrega lo que hacíamos era hablar de los shows maratonianos y en esta ocasión queremos hablar de los programas que están impulsándose bastante recientemente y que consisten en seguir a famosos durante 24 horas. Sí, es algo así como un reality express en el que se muestra la vida de un personaje popular durante un día completo, lo cual tiene bastantes ventajas. Por un lado es muy atractivo televisivamente porque te permite satisfacer una curiosidad que tenemos todos los espectadores de saber qué hace mi ídolo en un día cualquiera de su vida, aunque luego eso se edite y se presente en un formato de una hora de duración. También además es una idea muy práctica, sobre todo ahora en tiempos de crisis, porque nos permite testar el gancho de una celebrity de una manera muy económica, porque puede ser que un famoso te ponga reparos a hacer un Alaska y Mario de la noche a la mañana, pero igual sí que no te pone ningún problema en que le grabes durante un día completo en su vida y luego, si la cosa funciona, pues se puede luego plantear hacer una temporada completa de un programa ya tipo Osborne o Alaska y Mario. Lo hemos visto recientemente, por ejemplo, en plataformas de pago como el canal Cosmopolitan, cuyas cámaras siguieron durante un día cualquiera a Max Iglesias, protagonista de Toledo en Antena 3, pero también en los canales generalistas. Sálvame, sin ir más lejos, siguió también durante una jornada a Toya, una de las obras más mediáticas de ¿Quién quiere casarse con mi hijo? Y también en las webs de las cadenas, donde es una iniciativa o una estrategia bastante habitual. Por ejemplo, la temporada pasada lo realizó Telecinco con la campaña Adopta a un famoso, en la que Kiko Hernández, Olidia Lozano, los dos de la cadena, eran acogidos por una familia anónima. En cualquier caso hay que decir que no se trata de un fenómeno nuevo, sino que es algo que ya se ha venido dando en los últimos años. Hace unas pocas temporadas Antena 3 realizó un programa similar, se titulaba Deberías saber de mí y estaba protagonizado por Jesús Indiubrique o Sucia Mazalazos. Sí, es evidente que no es algo que se haya inventado ahora, pero sí que es cierto que cada vez estamos viendo más programas en la parrilla que se basan en esta premisa. Y la novedad está precisamente en la idea de las 24 horas, en poner el énfasis en eso. Es una marca muy efectista, muy televisiva, porque el hecho de acotar el tiempo que pasas con un famoso a 24 horas le da al programa un aire como de encierro, de reality, como una sensación como si el famoso no tuviera escapatoria. Aunque en realidad luego realmente se le graban únicamente como máximo 12 horas, porque durmiendo no se le sigue. De todas maneras, Lorenzo no es una tendencia únicamente española, estamos viendo que hay referentes internacionales, ¿verdad? Sí, efectivamente. Quizá uno de los ejemplos más recientes es el de la ITV, la cadena británica, que lanzó el 24 Hours Week, en el que un famoso realizaba un chat con sus admiradores y contestaba sus preguntas durante 24 horas. Pero antes también lo hemos visto. Tenemos, por ejemplo, el caso de Ewan McGregor, que protagonizó Long Way Down, que se trataba de un documental o docu-show para la BBC, en el que se acompañaba de unos cuantos amigos de la infancia y viajaba por el mundo. David Arqueta actualmente está realizando un programa similar para el Travel Channel, titulado Mile Hike. O también, por ejemplo, tenemos otro programa, en este caso, de también un actor, Mario Van Peebles, que realizó un reality titulado Mario's Winkhouse, en el que hablaba de cómo era vivir en una casa ecológica. Bueno, pues veremos si alguno de estos formatos termina llegando a España y si esta tendencia de la que os hemos hablado hoy continúa instalándose en nuestras televisiones o no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!